Gracias por continuar con nosotros. Pobladores de la playa de Poneloia quedaron consternados con el hallazgo de una tortuga muerta. Lo inusual de este caso es que las personas le sacaron al animal todos sus órganos internos, los que aparentemente fueron usados para el consumo humano. Circula en redes sociales un video grabado por pobladores de la playa Poneloia del Pacífico de Nicaragua, en el que muestra el hallazgo de una tortuga de paslama sin vida. No, no está viva, démosle la vuelta, parece que algo tiene en el cuello, que se lo rajaron o algo así. Sorpresa y repugnancia se llevaron estas personas. La tortuga de gran tamaño estaba sin sus órganos internos. Dale vuelta. No, no la mató. No, no la mataron. No le sacaron las paletas de adelante. Ah, la mataron. Que ella de verdad. Eso fue hace poco, sí. ¿Qué gravetía? Eso fue hace poco. Ya escalera. Poquito. No, pero tiene rato, esto tiene una mayúscula. No, pobrecito. No, no, ¿será? No, qué corazón tienen esa gente. Aparentemente estos fueron usados para consumo humano sin ninguna medida de bioseguridad. Según el doctor Javier Bravo, esto podría generar enfermedades a la salud. Podríamos tener riesgo de hacerse, ya que es una infección sistémica en el cuerpo. Uno de los problemas es a nivel intestinal, a nivel intestinal por el consumo de este tipo de animales. De alguna manera ellos, pues no, no, las personas que lo ocuparon realmente fueron para consumo. Realmente nada más fue por extraerla, por vagancias, pues por decirlo de esa forma. Sin embargo, si fue para consumo y tuvieron medidas de asistencia, quizás puedan tener menos repercusión. La comercialización de esta es un problema constante. Más de la mitad de las especies de tortugas se enfrentan a la extinción, de acuerdo con 51 expertos mundiales en tortugas. Estas crecen lentamente, maduran tarde y tienen una vida larga. La estrategia de vida lenta y constante les ha permitido vivir mucho tiempo durante millones de años. Pero ahora, por las acciones de las personas sin escrúpulos, su existencia corre peligro. En Acción 10 informó.